El Indura Resort ofrece tres piscinas al aire libre y un centro de spa y bienestar en tela, entre la Laguna de los Maicos y el Mar Caribe en Honduras. Este alojamiento sostenible organiza clases de yoga y tai chi. Las habitaciones del complejo incluyen televisión de pantalla plana, aire acondicionado, soporte para iPod, cafetera y baño privado con ducha, secador de pelo y albornos. Algunas habitaciones gozan de vistas al mar y a la montaña. También disponen de zona de estar y televisión por cable. El Indura Resort alberga cinco restaurantes diferentes, algunos con un bar en la zona del vestíbulo o junto a la piscina. Se ofrecen platos gourmet, aperitivos y carnes. El establecimiento dispone de un centro de fitness, instalaciones para reuniones, un club infantil y un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Gary Player. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.